¿Qué tal? Luce radiante ¿Cómo has estado? Te han cuidado Amor, pienso que Las aguas están tristes Por tu adiós Descubrí La puerta que nos separa Kilómetros Tan lejos de casa Existe el perdón No lo sé De buscarte ya pasó Fluyamos hasta encontrarnos Hoy Descubrí La puerta que nos separa Descubrí La puerta que nos separará No sé bien lo que pasó Te estaba buscando en mi habitación Descubrí La puerta que nos separa Descubrí La puerta que nos separa No sé radiante Que nos separa Nooo Mucho radiante Que nos separa No Nooo 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 Nooo